El Comité de Prevención de Violencia de Género del Recinto Universitario de Mayagüez, en conjunto con la Alianza Interuniversitaria e Interagencial del Oeste por la Equidad de Género, realizaron la Marcha Violeta como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El proyecto Siempre Vivas convocó a la comunidad colegial tras una pausa los pasados dos años por la situación de la pandemia para unirse a la caminata en pro de los derechos de igualdad y equidad. Retomamos esta marcha con la energía, con el poder que viene de nosotras todas las mujeres y los hombres que apoyan nuestras iniciativas y la comunidad LGBTQ2 con quien también está aquí. Estamos muy felices porque nos acompañan estudiantes, facultativos, los compañeros de la Federación, de la Hermandad, Facultad del Recinto, es decir, todos como el primer día, como el primer día que lanzamos esta marcha, reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia, reafirmamos nuestro compromiso por la justicia, la equidad y la paz. La marcha, que cumplió con los protocolos vigentes de uso de mascarilla y evidencia de vacunación de sus participantes, partió desde el edificio Josefina Torres Torres del Departamento de Enfermería y recorrió el campus en ruta hacia la Plaza Colón, apoyada por las universidades e instituciones educativas de la región oeste que se han solidarizado con la lucha por la equidad y con la creación de espacios de paz. El oeste se merece un espacio de paz, de justicia y dignidad para todos, todas y todes, y por lo tanto, tenemos que trabajar a favor de esas poblaciones como las mujeres y las comunidades LGBTQ+, que están oprimidas, excluidas dentro del contexto social nuestro. Estamos bien, bien energizadas, estamos bien comprometidas con esto y decimos que sí, sabemos que ha habido un alza de situaciones, siguen las mujeres solicitando nuestros servicios, le decimos llamen, llamen, busquen nuestros servicios, a veces no damos ni abasto para contestar inmediatamente las llamadas, yo le pido disculpas a aquellas que de momento no le contesto, pero cuenten con nosotros, seguimos con los grupos de apoyo, trabajo social clínico, servicios de psicología y gracias a la coalición que tenemos con la Universidad Carlos Albizu, con la Universidad Ana G. Méndez, con la Universidad UPR, el recinto de Río Piedra y también la Pontificia Universidad Católica, tenemos trabajadores y trabajadoras sociales clínicos y psicólogos y de consejería que están disponibles para nuestras mujeres, así que nuestro compromiso sigue con el primer día. Esta marcha es convocada por el proyecto Siempre Viva, proyecto que lleva más de 20 años elaborando y proveyendo servicios a todos los sobrevivientes de violencia de género, estamos establecidos aquí en el recinto, en la residencia 5B, detrás de lo que conocemos como Sánchez Hidalgo y este es un espacio seguro, para todas las personas que están atravesando situaciones de violencia, es un espacio donde nos aseguramos que todos los servicios sean accesibles en el sentido de que deseamos proveerlos de manera gratuita y es por eso que necesitamos esos fondos para poder costear los servicios de todos los profesionales de salud mental, de todos los profesionales de trabajo social, de todos los voluntarios, que puedan estar presentes y puedan apoyar a las personas que están atravesando situaciones de violencia. El proyecto Siempre Viva ha dicho presente en todas las ocasiones de violencia y ha apoyado a un sinnúmero de personas y deseamos continuar haciendo nuestra labor, pero necesitamos el apoyo del profesorado, del estudiantado y sobre todo de la administración. En representación del rector, se unió a la caminata el decano de estudiantes, doctor Jonathan Muñoz Barreto, quien reiteró que el recinto se ha distinguido por contar con espacios como el de Siempre Vivas y con distintos tipos de entidades dedicadas a ofrecer servicios de apoyo y fomentar la equidad de género. Esta marcha representa muchas cosas. Representa la lucha de las mujeres, no solamente para alcanzar la igualdad, sino también poder llevar una vida en paz y sobre todo libre de violencia. Ese es el mensaje principal que queremos llevar hoy, de que todas las personas, no importa su género, vivan libres de violencia y en específico los grupos minoritarios y las mujeres. Hace ya más de 100 años que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se han alcanzado muchas cosas, pero aún tenemos causas que hay que luchar y hay que llevar el mensaje fuertemente para consentizar de que debemos continuar esta causa. La marcha violeta culminó en las escalinatas de la Casa Alcaldía de Mayagüez, donde las organizadoras y el alcalde de la ciudad pronunciaron mensajes de solidaridad y apoyo. Para Prensa Room, en la Cámara y Edición José Jiménez Orfila, reportó Idem Osorio de Jesús.